Ya no le hagan tanto al tonto, ni se de golpe este pecho Si antes nadie me tragaba hoy, ¿por qué les intereso? Dices que parece una novia, es que aquí la dejaste así, no le hiciste sus vueltecitas, cabrona Tiene que estar medio barrigo, aquí arriba también Mira, ahí está la cara Ahí va Mira, ¿verdad? Ok Este parece, ¿qué dijiste que parecía? Una novia ¿Una qué? Una novia De mí no vas a estar hablando, hijo de tu riñoncita que va subiendo ahí De mí no vas a andar hablando ¿Hacemos a Lady por un ladito? Ándale No, pues no vamos a ocupar mucho hielo para él ¿Volta? Una tirita para arriba de hielo y ya A ver, ahí va A ver, ayúdenme a descubrir qué es lo que construimos aquí Lo que sea de cada quien, está bonito Y pues peor pudo haber quedado No, 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 es que yo ¿Qué te digo pues? O sea, cuando uno tiene pues talento, tú sabes Nada más falta quien lo apoye Hay talento, solo falta apoyarlo Ay, sí, solamente falta el pollo porque hay un frío ya El apoyo que diga Ay, a ver, qué chula ¿Está quedando bonito, eh? Ahí Ya me imagino la magalia acá, no hubiera comiéndose la boca mía ¿Qué hay? Debo marcar, a ver, ¿qué? A ver No, 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 eso no porque no era dama Era dama Era dama Era dama No era ella, era él No era ella, era de él Era él Era de él Ok, bueno Aquí lo que les voy a decir Ahorita les voy a decir esta clase de animal Le hicimos aquí porque todavía no sé Pero eso sí, de nieve si es, eh Mira, tiene que estar para... Ahorita el último no te quedó tan mal la cara ahí Pero sí, 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 el gatazo Sí, claro Mira las pestañones que tiene Le estoy haciendo más chichita aquí, ¿a qué? ¡No, qué no chichita! Nada más pues para que sepan que está bien nomado, pues Así Como los que van al gimnasio Ahí va El ombligo, ponle, dice No, sí, le hace falta todavía, pues, estáis tranquilos Que no están viendo, le hacen falta los botones y todo No crean que yo No es porque sí No, no, no A ver Aquí estamos en Lake Arrowhead Aquí con la familia Que dicen que... ¡Ah! ¡Snow butterfly! ¡Pobrecito Rachel! A ver, es una... ¡Piti! ¡Chiti! ¡Ay! ¡Pili! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Qué mala puntería escargada! ¡Sí, ey, ey! A la camarógrafa no... no pues que puntería ay maría que puntería a ver ahora si me toca muy chingones a ti 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 ¿Qué es eso? Es un gran tenis. No hay que hacer equipo. No, ese es el Titi, me viene a domicilio. ¿Qué pasa? Ahí va, Titi, va, Titi María. Agárala. ¡Nosotras tres contra ellos! ¡No! ¡Nosotras tres contra ellos! ¡Ay, no! ¡Nosotras tres! ¡Ey, le ha agamado una mona! ¡No, lo pegó María! ¡No! 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 ¡Ah, fuck! ¡Ay,kte! ¡Ah, qué tipo! ¡Ay, qué tipo! Ay, no gana, me hace un chingo de frío, güey. ¡Yo tengo que pegar la risa! ¡Oh, shit! No sé por qué tienen frío, por eso me gustaba ¡Ey! Allá en la culaza de Titi, mira en la culaza de Titi ¡En la culaza de Titi! ¡Corre, Titi! ¡Corre, Titi! ¡Con tu mami, córrele! ¡Córele, Titi! ¡Córele, Titi! ¡Córele, Titi! María, ya siempre con la camiseta bien puesta A ver, Mari, volteate a espalda Mari, a ver No se te ve el ojo, mija ¡Ah! ¡Ay, mira nomás! ¡Ah, qué va a cansar! ¡Ándele! No, si está, ¿qué pasó? Irene hasta la Cécia agarró cámara ¡Ay, ay, ay, babosa! ¡Ay, mira! Oye, ¿cómo fue que empezó ese nombre de la babosa? Porque la dedica, ya ves que es de wasabi ¡Ajá! Y de este, que los de wasabi se amarran los tenis al revés ¡Ay, y te dijo babosa! ¡Y para allá! Van a mirar un mango Ponen una escalera y se suben al mango y lo pierdan Si están medio maduritos, se bajan Quitan la escalera y agarran piedra y lo tumban con la piedra ¡Ay! ¡Ay, cómo que pasó el wasabi! Yo no he dicho nada de los de wasabi, ¿eh? Yo... Mis respetos Wasabi Oye, ahí estuve yo en wasabi un mes Hablando de ser en la María A ver, María ¿Se nota que no hago cardio? ¿Se nota? Ahí viene el titi ¡Ay! Aguas, aguas Bonito, bonito lo que es bonito ¡Qué belleza de naturaleza! Por supuesto O sea, o sea O sea Come on, T.G., give it to mom T.G., don't give it to her like that Hey, mamá Su iPhone 24 El iPhone 2024 Ok, vean ay no, no sé es todo dije papiringo, shout out, shout out papiringo mamiringa ay no andale baboya sin miedo al éxito cuidado eh, no se vaya a caer espere, la van a empujar, agárrese bien si se puede, si se puede 9-1-1, 9-1-1, where's your emergency ay no, no, no ay no yo ya ando mala de la garganta te vas a detener tú sola y si no se puede detener con la cosa, nomás nomás ahí va, a ver mi Titi ay como que recio, que pasó como que le puse en res ahora es más si, ya sabe, ya cuando nos bajamos nosotros ya estaba ahí ya se ve y ya no me das Titi, ay ay ay, Titi ay ay esa es la vía esa aquí ya vamos ya hay con las manos bien confeladas y las nachas bien duras jaja ayúdame 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 Ay, me meto en la rama No mames Estas bien Pues si, no mames Seguen chingazo No, no, no Seguen los pies antes de entrar bien Cuidado Así está resbalado Ok ¿La palita dónde está? Un poco aquí Ok Voy a descansar ¡Apurele! ¡Vamos a passar! Richa, ¿tú ente la palita? Es todo, hijo Por eso te quiero Te elé sizin ¿Puedo patear tu s véhiculador? ¿Quién es? ¿Quieres ir a patear? ¿Quieres ir a patear, verdad? Sí ¿Quién te va a tirar? ¿Qué te hacemos en un japonés? Está bien cabrón, él tardó tanto tiempo para hacer esto Bueno, eso creo que dijo que quiere ir a chingársela Quiere a darle unas patadas al snowman, dice ¿Dónde queda? Ahí quedó A ver Ahí está No se alcanza, ah, ya está Ahí quedó todo Pues vamos para adentro, vamos a comer algo A ver A ver qué nos hicieron de comer ahorita A ver qué nos hizo la chacha Aquí tenemos al bebé ¿Dónde está? ¿Dónde se enfocó? Se quedó bien agüita Se hubiéramos llevado Se lo hubiéramos llevado Se le congelan las patas Miren Vamos Ya no aguanto los dedos Acuérdense los pies ahí Así es Por favor Bueno Acá en agua Ay, según él que dice que se acudan los pies de las patas, no sé hacer que No, fea, yo me saco de mis pies A ver qué, nos echo un plátano o qué Pues, para luego Estoy comiendo un pozo yo ¿Qué vas a hacer de comer? No, qué vas a hacer de comer No, qué vas a hacer de comer Algo quedó machaca No, algo Oye Pues bueno machos Aparte de hacer las pinches piernas que ya tengo así Que digan, ay ya, así Este, estamos haciendo estas pechugas A la G A la G Que digan, al mojé Al mojo de ajo, según con este es garlic sisal Y su cilantro Pues bueno Con todo el frío que está haciendo acá Ahora Vamos a echarme el que la panca Que tiene el quequil Y el quequil Y el quequil Y el quequil Y el quequil Esto lo pongo Así Vieran qué rico queda El olor que está dando esto Estos condimentos son muy buenos Para Tienes salecita Ya no le pongo yo sal Estos condimentos ya traen su sal de grano Bien Que rígui La pongo acá Y voy de a uno por uno Misquiándoles Poniéndole mucho de esto Y ahorita le vamos a poner los Limones A ver Aquí lo he hecho rapidito Para que se acomoden Y machos pues aquí seguimos Continuamos continuando raza Poniéndoles la comida a los chamacos Ya quedó el pollito Ya llevo allá que me tres este Ya A ver ¿Qué más faltó? Vamos a ir y comer No te voy sincera No te voy sincera No te voy sincera No te voy sincera Aprovecho A ver Ya la Mariana agarró tu plato Que querías Hey Mari Esa es Daddy Mari Ya sí que estás echándome sal Es Daddy Ah bueno Ya te voy a servir otro No te valió Ya el que se va a la villa Vean por estar grabando Le ganaron el plato Como ven Pero aquí está transmitiendo Todavía que dice que se le hace Corte porque Están comentando No es el otro El de YouTube Ah sí Sí Ah bueno Ahí está Miren servimos este Con el cual quieres Esta Esta o esta O esta Esta Ok Ok A ver Bueno wechos pues aquí ya son las 4 de la mañana Casi 5 de la mañana Y ahora me toca estar limpiando todo aquí Todos están durmiendo nada más Richard y yo estamos levantando todas las cosas ya Porque ya es el último día que nos tocaba para irnos Verdad Richard Sí Y ya estamos este Empacando todo Limpiando todo Ya lavé todos los trastes Pero no estoy esperando para que se sequen aquí No me ha faltado ese traste que tengo jabón para aquí Aquí estamos un poco limpiando los tubos Para que quede bien Y pues obviamente Poder Poder Dejar la casa La cabaña de nuestro paisano Bien Así que ya Ahí vamos por ahí Va quedando la cosa Bueno Creo que estaba bien sucia la Pantalla y se veía Se veía medio borroso el otro video como les comentaba Estamos aquí Son las 4 de la mañana Y ando limpiando No 5 casi de la mañana Ya casi terminé Era un montón de trastes y de cosas Y aquí estoy miren Tratando de terminar Estas ya son las Parrillas que le voy a poner aquí No lo vamos a dejar tan limpio Porque Van a venir a limpiar creo Pero pues cuando te prestan un lugar Obviamente Tienes que ponen Que van a ser locura Y que Que digan pues Le presté sus Cabañas La acetina Pero No nos la dejó para el arrastre ¿No? Ellos todavía detallan Porque rentan estas cabañas Y pues nos gusta Dejar siempre Así viene Entonces ahí va Ahí va la cosa No les voy a decir que de maravilla Pero Ahí va Todo Está quedando un poco Loco Perfecto ¡Ey! No yo no Ok Aquí Guardando Estos Tapetitos Aquí donde 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 van Para que No nos digan nada Pues así Más o menos Se va a quedar la La mesa Para que no haya Mucho problema Mis botas de nieve Échamelas allá mi hijo El bichas El bichas Miren en chinga Ayudándome Si guachis Bien trabajador La verdad Mi muchacho se sacó un 10 O me saqué un 10 Yo con mi muchacho Más bien A ver A ver Ok Esto también ya mi hijo ¿Qué traes? ¿Tienes cayendo? Casi Bueno A ver ahora Vamos a dar Pues como ven Ya casi queda la cocina No me falta guardar un poco de trastes de allá Y aquí la barrita Y todo esto creo que ya quedó Listo miren Ahorita hay que Un poquito por acá Todavía me falta Aquí donde está la chimenea Pero bueno A menos recio Bueno pues Vamos a chequear los baños A ver Saca los papeles Estos cabrones Estos cabrones Estos cabrones Estos cabrones Déjenme Me echo las pilas aquí Ahora No hay que la barrita Aquí no me pasa un poco más Aquí no me pasa un poco más Aquí no me pasa un poquito No hay que la barrita No hay que salir a la barrita Así Aquí no hay que salir Ahí no hay que salir a la barrita con las basuras limpiando todos los baños ahora sí vamos a asegurar que las puertas estén laqueadas acá miren todavía no amanece, está oscuro acá por afuera seguimos aquí ay cabrón esto está está la cordón de ley que ahorita se lo va a llevar pero ya casi estamos eso yo creo que hay que subirla ya para arriba y yo termino ahora sí de la barra de suceso este es el último el último que me quedaba por la barra para terminar los trastes y ya terminó vamos a analizar todos los dos nos hemos de la barra de suceso Terminando de limpiar esto Porque hay que dejárselo limpiar Ahora si lo acomodamos de este lado Nos faltó este Ok Tenemos una espagadita Y así es como ya casi estamos terminando Ya estamos casi todo el video Ahora si noches Creo que ya está a punto de finalizarse este video Vamos a Ponernos serios Como dicen dicho Y vamonos Porque Aquí las cosas Tienen que quedar Bien Me falta Talla un poquito este tránsito Y aquí está limpio también Y ahora si La gente no se quiere Levantar las camas Y no las vamos a dejar pendidas Porque Porque nos pidieron que esas no Estas las tienen que cambiar IZ No tus Tiene que Aquí está Y no ¡Gracias!